¡Oh! ¡Miren a este bebé! ¡Tan inocente! ¡Con tantas posibilidades! ¡Mmm! 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 ¡Ve si estaba en camino al matadero cuando escapó en este vecindario del Bronx! Si nos preguntan, preferiríamos el matadero. Ahora los policías deben lazarla y llevarla de regreso al camino de la muerte. Estos sujetos vencen brillantes criminales todos los días. Así que veamos cómo lo hacen con este bovino. Este policía le sostiene de la pata, pero ella termina dándole el saludo de Nueva York. La cría está por todo el lugar y ahora los neoyorquinos por fin le ponen atención. Esta es la primera vez después de 68 de vivir aquí. Creí que era un perro enorme. Me salí de la casa y un chico me dijo, señora, no es un perro, es un becerro. Sabemos que no todos hablan neoyorquino, así que lo traduciremos. Creí que era un perro enorme. Por fin acorralan a la pobre criatura y se la llevan con extrema precaución. Parece un poco rudo, pero como uno de los policías dijo después en el interrogatorio, vio al becerro buscar algo que brillaba en su cinturón. Las buenas noticias son que el becerro no fue al matadero y lo enviaron a una granja. ¡Buen trato!